Esta historia que te cuento es sobre un incidente importante que ocurrió antes del nacimiento del profeta que la paz y la bendición de Dios sean con él El principio de esta historia es que Abraha, gobernador de Abyssinia en el Yemen decidió construir una iglesia en Saná, Yemen para que los peregrinos árabes dejen de visitar la Meca y visiten la iglesia su intención era desviar el comercio y sus beneficios de la Meca a Yemen Abraha presentó este asunto al rey etíope Estuvo de acuerdo y estaba satisfecho con eso Construyó la iglesia en una gran forma y la llamó Al-Khaliz Entonces vino un hombre de Kuraish y entendió lo que quería Abraha y manchó las paredes de la iglesia con excremento Cuando Abraha se enterró de lo ocurrido, enfureció y preparó un ejército para invadir Meca y construir la cava Tenía tres elefantes Entre ellos se encontraba un elefante llamado Mahmud que era el más grande de ellos y caminaron hacia la Meca Ningún barrio árabe se enfrentó a ellos excepto que lo combatieran y lo derrotaran hasta que terminaron cerca de la Meca Estallaron negociaciones entre los jefes Y el jeque de Meca Y mientras el ejército estaba en medio del valle Allah envió bandadas de pájaros sobre ellos Carraban piedras de arcillas cocidas Cada uno llevaba tres piedras, una en el pico y una en cada pata Tan pronto como la piedra caía sobre ellos Cortaban sus miembros y los aniquilaban Entonces todos perecieron Abraha huyó y sufrió una gran infección en la punta de sus dedos Los cuales fueron amputados Y pereció en el camino Esto fue uno de los signos de Dios Todopoderoso Y su apoyo a los residentes de su santuario Y los protectores de su lugar Y una de las bendiciones que agradeció los curais El Todopoderoso dijo en el Sagrado Corán No has visto como tu señor hizo con el ejército del elefante No has visto como desbarató sus planes Y envió sobre ellos bandadas de aves Que le arrojaron piedras de arcilla Y los dejó como heno carcomido